11, 22, 62, 77, 28 y las redes. Las redes son Radio Sónico o Arranque Sónica 1, nuestro Instagram Radio Sónica, sino nuestro Facebook es Sónica Radio. Álvaro Sicarelli, gracias por estar en el arranque. No, por favor, gracias a vos por la invitación, como siempre. Te tengo que preguntar, ¿qué es Amnistía Internacional y qué informe has sacado que tanto te ha molestado? No creo que solamente me molestó a mí. Amnistía Internacional se intuye, se prevé, se cree que es una organización dedicada a velar por el cumplimiento de los derechos humanos a nivel global. Derechos humanos en términos individuales o en términos colectivos. O sea, puede representar los derechos de una persona, de un individuo o de algún grupo social. Hay casos muy importantes donde Amnistía participó. Desde, por ejemplo, intermediar en la crisis de los Hutus y los Tutsis en Ruanda, defendiendo grupos étnicos minoritarios en Rusia, en China. También, bueno, lo que fue a nivel internacional con las últimas dictaduras en Latinoamérica. Bueno, esa es la teoría. Ha tenido una imagen prestigiosa. Estoy hablando de Amnistía Internacional. Amnistía Argentina, bueno, como de costumbre, Albert Einstein decía que hay dos cosas que no tenían límites. Que él considera que hay dos cosas que no tenían límites. El universo y la estupidez humana. Ah, bien. Y decía, y de la primera no estoy tan seguro. O sea, estaba muy seguro que la estupidez humana no tenía límites. A lo que yo agregaría, la estupidez humana devenida una forma de maldad. Y yo creo que Amnistía Argentina se ha transformado en un grupo de tareas del trabajo sucio de la oposición más radicalizada que tiene el sistema político argentino, que es el kirchnerismo y el frente de izquierda. O sea, aquellos que se han encargado desde diciembre del 2015 hasta la fecha de organizar todo lo que muchos de nosotros en los medios venimos denunciando, ¿no? Todas las operetas más repugnantes que se han visto en los últimos años de democracia. Un caso paradigmático ha sido el tema Santiago Maldonado, ¿no? Que a mi entender ha sido la operación política y mediática pergueñada por Horacio Verbisky y ese otro grupo de tareas. Y cuando digo grupo de tareas, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Grupo de tareas política, mediático, que es el CELS, al que le dio cobertura Amnesty Argentina, para creer y hacerle creer a la ciudadanía que acá se había hecho desaparecer forzadamente una persona, que se estaba reinstaurando un sistema de desaparición forzada de personas y de torturas y que los ideólogos de ese sistema eran el presidente de la nación y la ministra de seguridad de la nación. De lo cual nos tuvieron 30 días o más de 30 días hasta que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, una zozobra a la sociedad argentina, poniendo la idea de que acá se le había dado libre albedrío a las fuerzas de seguridad para al que se le ocurría levantarlo y torturarlo, ¿no? Principalmente si eran supuestos defensores o militantes sociales. Cortito, ¿qué es el informe este que sacó Amnesty International y por qué lo hizo? Bueno, pareciera que Amnesty Argentina tiene pocas cosas para investigar y se dedicó a investigar a supuestos trolls, entiéndase trolls como aquel que, y acá esto es importante la definición, cuando uno ve la definición general de troll en las redes sociales, es aquel que, amparado el anonimato y con un financiamiento X, se dedica a operar principalmente de forma negativa contra la imagen y la opinión de otras personas, comúnmente personas públicas, ¿no? Sí, y además crear opinión, yo veía el informe donde decían, bueno, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana están creando hashtag para que la gente hable sobre ese tema, el día posterior, etcétera. Ahora, lo peculiar de este informe es que este informe se circunscribe al accionar, entre comillas, de un grupo de 30, 40 usuarios, de los cuales más de la mitad tienen nombre y apellido y son personas reales. Entonces no sería un troll. Eso ya sería, personas reales, entre los cuales está el diputado nacional Fernando Iglesias, Eduardo Feynman, Gustavo Brussone, que lo voy a sacar hoy al aire, creo que a las 12 y media. Igual es raro eso, Álvaro, porque en otro, digamos, en otro contexto eso sería un influencer. Es decir, si vos tuiteás algo y la gente se engancha y pega, eso hace que vos sos un influenciador en redes sociales, pero en un troll. El informe de Amnistía lo que dice es, todos los que no adhirieron a nuestra visión, y abro paréntesis, todavía Amnesty Argentina dice que lo de Santiago Maldonado fue desaparición forzada. O sea, cuando ya no sé qué más necesitan, apareció el cuerpo, 53 peritos, incluidos los peritos de parte, certificaron que Santiago no fue torturado, no fue arrebatado violentamente, no fue torturado, no fue ahogado a Drede. O sea, ¿dónde está la desaparición forzada? Y Amnesty Argentina sigue todavía, en ese mismo informe lo dice, y donde pone que todos los que están ahí en esa lista, todos los que ellos nombran, cometieron el tupé de ponerse en contra de la opinión de Amnesty, del CELS, de los organismos de hechos humanos, y obviamente de la que adoptó el Frente Izquierda y el kirchnerismo. Entonces parece ser que Amnesty Argentina es el tribunal de la Inquisición que nos viene a decir qué tenemos que opinar y que no tenemos derecho a replicar en las redes sociales sobre lo que toda esta gente dijo durante un mes, a mi entender, con el solo hecho de casi tumbar al gobierno de Mauricio Macri. Sebastián. Sí, ya que estamos hablando de un aparente revival de la época de la dictadura, ¿qué te parece la liberación, o la, no, perdón, la concesión de la prisión domiciliaria a Astis? ¿Es un problema de la justicia? A ver, es una interpretación de la justicia. O sea, a ver, la misma corte, a mí lo que me llama la atención de la crítica que se hace a esto es, a veces los mismos jueces que favorecen con fallos de lesa humanidad, ¿no?, a las víctimas de los actos de lesa humanidad, después cuando aplican el mismo criterio para darle un beneficio a un miembro del proceso o un genocida, el mismo juez de repente pasa de ángel a demonio, y cuando uno mira la doctrina o mira el fallo, aplica criterios similares, me pueden gustar o no, pero yo no puedo transformar, como están haciendo ahora, a un oficial de justicia, alguien que imparte justicia, en un monstruo porque en este fallo no me gusta, o, 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 creer que la ley se aplica desde un cuadrante ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Si en este país, a partir de los 70 años, una persona por un concepto de derecho humano merece o puede ser plausible del beneficio de la prisión domiciliaria, ¿por qué a otros humanos, por más delito que hayan cometido, se les va a impedir? Porque entonces la aplicación es parcial. ¿Pero a vos te parece bien o te parece mal que un represor esté libre? O sea, yo no soy jurista, yo no puedo. Pero es una cuestión de lo que vos sentís. Me parece tan mal como que esté libre Firmenich, por ejemplo. Perfecto. A ver, tan mal como que Baca Narvaja, el criminal, Fernando Baca Narvaja, ya ha sido ministro de gobierno de una provincia. Y sus hijos, y sus hijos, dirigentes políticos de la democracia, en vez de hacer una crítica al accionar violento y antidemocrático y anticonstitucional de sus padres cuando fueron miembros de los grupos armados, que empezaron a actuar en democracia, no en dictadura, porque muchos de esos grupos se fundaron durante el gobierno de Frondizi y durante el gobierno de Cámpora, que yo sepa no eran dictaduras, eran gobiernos democráticos, que pueden gustar más o menos, tenemos que bancarme que esta gente esté pavoneándose por la calle, habiendo sido autores intelectuales y materiales de muchísimos crímenes. Hoy un caso que nadie habla es que se puede considerar crimen de lesa humanidad el asesinato del coronel Larrabure, y nadie está hablando en los medios de esto. Claro, total es un milico, bien muerto está. ¿Se entiende? Esta es la construcción mediática que se ha hecho de este tema, la justicia parcializada. Déjame preguntarte... Si me parece mal que estés libre, por supuesto. No, yo no va a estar. No, no va a estar. Le concedieron la presión domiciliaria. Mi pregunta es, ¿la ley lo contempla? Sí, claro que lo contempla. Entonces está bien. Si no lo contemplara la ley, está mal. Bien. ¿Se entiende? Porque si no acá, esto cada uno aprueba, apoya la ley que le gusta, según el lugar ideológico en el que esté parado, estamos todos locos. ¿Y por qué la oposición dice que en realidad, porque cuál es la crítica de la oposición? Que seguramente la has leído. ¿Por qué dice que esto viene del propio gobierno, o deviene del propio gobierno, inclusive del propio presidente Macri, porque es su sector de apoyo? Es decir, el sector conservador o el sector de la última dictadura militar o de las familias militares es la base de apoyo de Cambiemos. Vamos por parte. El ladrón cree que son todos de su misma condición. Como ellos se encargaron durante 12 años de levantar los teléfonos para presionar jueces y fiscales, y después a través de la, por suerte renunciada, Gilles Carbó, se encargaron de infiltrar e inocular al Poder Judicial de funcionarios judiciales militantes, ellos creen que este gobierno hace lo mismo. Punto número uno. Punto número dos. Que alguien me explique realmente qué impacto electoral puede tener, qué impacto electoral de un supuesto sector, que es el sector militar, que ya lo va a seguir votando a Cambiemos, porque del otro lado, el sector militar no encuentra una opción distinta al kirchnerismo, ¿no? ¿Me entendés qué la de Cambiemos? Entendiendo eso. Ahora tercero, que el gobierno que puso a Milani, que los dirigentes del partido político que puso a Milani, un tipo que aparece en el Nunca Más de la provincia de La Rioja, un tipo que claramente ha dicho que él descree de la democracia, de la democracia liberal, porque ellos creen de la democracia socialista, la de Maduro, la de Corea del Norte, son los que van a venir a decir que Mauricio Macri tiene en su idea esto de que, bueno, se le otorgue prisiones domiciliarias o libertades condicionales o dos por uno a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso lo tienen ellos en la cabeza. ¿Vos sabés que todos te quieren preguntar esta? No, no, yo no la quiero preguntar, yo quiero encontrar un poco, quizás no es un aumento de la base electoral, sino quizás lo que se dice, señala, es un guiño. Digo, no, bueno, ustedes me votaron, yo accedo, porque el gobierno kirchnerista es verdad que no ha liberado, que no ha dado la prisión domiciliaria a los... Pero el gobierno no lo tiene que dar, es la justicia la que lo tiene que dar, no el gobierno. No, yo te entiendo, pero ha tenido una política, el kirchnerismo mucho más contra las fuerzas militares y quizás este gobierno tiene una relación más amena con las fuerzas militares. Y, pero que me parece que es lo que corresponde, el presidente de la nación es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente no puede ser enemigo de la Fuerza Armada, sino saquemos un plebiscito como hizo Costa Rica y votemos si queremos disolver o no las Fuerzas Armadas. Mientras estén las Fuerzas Armadas, el presidente de la nación, su misión es velar por tres cosas, la integridad de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento y la modernización operativa y la buena aplicación, la correcta aplicación de la ley de defensa nacional. Después de buscarse amistad o no amistad, que es lo que hizo Cristina, buscarse la enemistad de las Fuerzas Armadas, porque ahí te da cuenta el cuadrante mental que tuvo esta mujer, ser presidenta de sectores, no presidenta de los argentinos, ser presidenta de los grupitos que sabía que le iban a ser totalmente adictos, incluso un grupo al que yo pertenezco, que es la comunidad gay, se encargó de cooptar diversos grupos, los organismos de derechos humanos, la comunidad gay, los grupos indígenas, aquellos que estaban desatendidos, entre comillas, capitalizarlo, y ella después se dedicó a armar discurso para ello. El resto de la sociedad argentina no existió para Cristina. Y hoy tenemos un gobierno que trabaja con todos los sectores. Uno mejor, otro quizás no tanto, pero con todos. Álvaro, en lo que tiene que ver con lo económico, ¿crees en el efecto derrame? Esto que tiene que ver con los que las... ¿La teoría o supuestamente lo que se dice que el gobierno busca el efecto derrame? Lo último. Punto en uno, el gobierno no busca el efecto derrame. Si buscar el efecto derrame, ¿qué haría el gobierno? ¿No? Una política de shock. Cosa que no está haciendo. Es un gobierno gradualista. Pero es otra cosa que esto es maravilloso. Este gobierno, para la derecha, es zurda. Es zurdo. Para la extrema izquierda, el kirchnerismo y todo, es neoliberal. Y este es un gobierno gradualista desarrollista que podría haber echado o hacer echar más de medio millón de empleados públicos en todo el país, forzando a los gobernadores o a los intendentes que hubiera querido. Podría haber hecho una devaluación que le licuaba el 30% del déficit, o más. Podría haber hecho otras medidas. Eliminar planes sociales. Y este gobierno, el gobierno neoliberal, es el gobierno que sumó 3 millones y medio de personas más a la tarifa social. Que incluyó a los monotributistas en las asignaciones familiares. Que mantuvo los subsidios como tarifa social en el resto de los servicios públicos. Lo dijo hasta el propio Daniel Arroyo, que no lo pudo recorrer, que no concuerdo en casi todo su análisis, pero que lo dijo. Tiene una política social que es criticada por los sectores de derecha diciendo que es populista. Y acá se habla de derrame. ¿Cómo va a haber derrame si al fin y al cabo este gobierno... Yo teniendo una posición... Ojo, yo lo tiro a la mesa. No, no, no. Pero lo que te... Está bien. Es sumamente interesante lo que vos planteaste. Porque es parte de la contradicción que tiene el discurso crítico contra este gobierno. Que por un lado, repito, zurdo populista, kirchnerismo con buenos modales, como me dice mi querido amigo José Luis Espert. Y por el otro lado, para Daniel Arroyo, para los kirchneristas... Álvaro, yo te voy a hacer una pregunta... Te conozco hace muchos años. Y te voy a hacer una pregunta personal relacionada con el gobierno y relacionada con la política. Y sos un tipo muy formado, sos un tipo muy instruido, sos un tipo que te ganaste el lugar en el que estabas, en el Senado de la Nación, que después por un tema puntual que todo el mundo conoce, te tuviste que ir. ¿Crees que el gobierno está siendo de alguna manera un poco injusto con cómo te está tratando? El gobierno no me trata ni me destrata. Yo tengo buena relación con la gran mayoría de los funcionarios. Sí creo que hubo un cambio de actitud. No era el mismo el gobierno que me despidió, que tenía una posición zen, muy media hasta naif, en relación a estos sectores de la oposición absolutamente radicalizados, a los que muchos creíamos que con esta gente no se puede. dialogar. Yo a mí, mira, más que hablar del gobierno te voy a decir algo que es más filosófico, más general. Yo no tengo interés alguno a lo personal en cerrar la grieta con el kirchnerismo ni con el frente de izquierda. Creo que sos una persona muy formada y que tenés una capacidad de defensa mucho más grande de los muchos que están hoy defendiendo al gobierno. Entonces, en base a eso es la pregunta. Pero también tengo una capacidad muy grande de crítica. Ah, está. Entonces, ¿qué pasa? Todos los gobiernos y todos los partidos políticos, porque es lógico, es un gobierno o un partido político, busca cierto grado de verticalidad. Y yo realmente soy una persona que me es muy difícil someterme a una verticalidad. Yo apoyo proyectos coyunturales. Yo creo que hoy el proyecto político de Cambiemos es el mejor que puede tener la Argentina, liderado por Mauricio Macri. Mañana aparece otro proyecto político que me parece superador al de Cambiemos y lo voy a acompañar. Yo no me ato a una etiqueta. Sí, obviamente, tengo un cúmulo de ideas que es lo que me hace sentirme más cerca o no de un proyecto político. Por ejemplo, yo soy un ferviente antipopulista, soy un ferviente enemigo de las ideas de todo lo que representa el peronismo y la extrema izquierda. Entonces, eso es, bueno, hizo lo trabajo, lo elaboro. ¿No ves nada bueno en el peronismo? No, porque no veo nada bueno en aquel que solo utiliza buenas ideas para perpetuarse en el poder y enriquecerse, que es lo único que ha hecho el peronismo. Pero eso es todo desde Perón hasta acá. Tengo que hacer una clase de historia, pero te podría mostrar que sí. Yo no les creo nada. Ellos no aman a los pobres, los quieren mantener para no perder clientela, ellos no les interesa la democracia, lo único que les interesa es el poder. Se saben, un mismo tipo pudo ser de izquierda, derecha, de centro, el mismo tipo en 20 años, porque lo único que les interesa es permanecir en el conocimiento. Miren solamente la trayectoria política de Felipe Solá. Y miren los videos. ¿Dónde está? Ay, no, como te dicen algunos, hay que cambiar, hay que estar y cambiar. Si una cosa es cambiar como he cambiado yo, yo cuando tenía, y vos me conocés, tenía 19 años, era marxista o marxiano. Y hoy, obviamente, soy un socialdemócrata liberal y he cambiado, pero otra cosa es, pará, pará, que por el cargo, por el poder o algo, voy haciendo paso de menemista, kirchnerista, kirchnerista, dualdista, dualdista, masista, masista, vuelvo a kirchnerista, tipo Adolfo y Alberto Rodríguez. O sea, eso es el peronismo, el peronismo es una gran matrix para manejar el gobierno. Me lo sacaste de la lengua, te iba a preguntar por los hermanos Rodríguez y puntualmente por el gobernador, porque es el que se perfila también como ser la oposición a este gobierno. Fíjate que el próximo, quizás el candidato a competir en la relación contra Macri es un tipo que dice que le pasaban su plan de gobierno desde un planeta que se llamaba Silium. Entonces, bueno, después me preguntan por qué se encarga la oposición de hacerme cada día más oficialista. Si un tipo, un tipo, que es eso, un tipo que no, que entra en trance para gobernar, entonces, bueno, listo, que me gobierne un chamán y ya estamos fantásticos. Yo, perdoname, no me río, pero que me lo discutan. O yo estoy diciendo mentiras. Pues si yo estuviera mintiendo, que es un estadista, un tipo que tiene casi en default la provincia exitosa. Álvaro, ¿sabías que por eso justamente te pregunté esto? Porque sos un tipo con el que muchos, como tenés una verdad descarnada para muchos, algunos no se atreven a debatir con vos. Ni siquiera... Hoy son productores de programas de televisión piden que avisar si yo estoy y ahí, bueno, es una prueba. Yo tengo muchísimas equivocaciones, pero tengo una virtud que las he reconocido públicamente. Cuando yo creí en un dogma o en una idea cerrada como verdad absoluta y después me di cuenta que estaba equivocado, lo he dicho públicamente. Y en eso he seguido la línea de mi gran mentor intelectual que es Juan José Cebrelli, que es un hombre que ha atravesado, bueno, tiene 88 años, digo, muchos más años que yo y ha tenido cambios, pero el primer paso que dio es reconocer que estaba equivocado. No decir, hay cambio, pero no... y mirar para atrás y decir, estos estaban equivocados. Entonces eso me parece que es importante, pero que en política no garpa. Bien. Álvaro, gracias por venir al arranque y a Radio Sónico. Gracias por estos minutos, como siempre, muy agradecido. y por siempre darme la posibilidad de expresarme con absoluta libertad. Muchas gracias. Álvaro Sicarelli en el arranque en Radio Sónico. ¿Qué programita que hemos tenido hoy, eh? Cargadísimo. Cargadísimo. La verdad que no tenemos más que agradecer a todos los que van pasando cotidianamente y día a día por el arranque. Estamos...